Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Alguien dijo, y yo lo hago mío, haz el bien y no mires a quién, que está en línea con la expresión de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Si algo he aprendido a lo largo de toda mi vida, por experiencia propia y por la de los demás, es que por muchas desventajas, efectos supuestamente negativos, que cualquiera pudiera poner a ser personas generosas y ayudar a los demás, estas son en verdad insignificantes a la hora de compararlas con lo extraordinariamente positivo que nos aportan estas cualidades en nuestra vida. Veamos el por qué ser generoso y ayudar a los demás mejora tu vida en tres claves fundamentales. Sí que hay personas que a la generosidad tratan de sacarle algunas desventajas, pero lo cierto es que estas son inmediatamente contrarrestadas por todo lo positivo que aporta el ser una persona generosa y ayudar a los demás. Entre las desventajas podríamos describir las siguientes. Ser generoso y ayudar a los demás puede causar una carga emocional y física para la persona que lo recibe y para la que presta esta ayuda. Cuando nos preocupamos por los demás, con frecuencia nos involucramos emocionalmente en sus problemas. Sentimos la responsabilidad de ayudarlos y solucionar sus problemas, por lo que esto puede causarnos estrés y ansiedad. Además, dedicar tiempo y energía para ayudar a los demás puede agotar físicamente a la persona, especialmente si no se establecen límites adecuados. Ser generoso también implica que algunas personas pueden aprovecharse de nuestra bondad y abusar de ella. Podemos encontrar personas que se aprovechan de los demás y solicitan constantemente ayuda y favores sin realmente necesitarlo. Estas personas pueden amenazar nuestra generosidad y nuestra salud mental y emocional. Además, ser generosos puede causar desequilibrios en nuestras propias vidas. Cuando nos concentramos tanto en ayudar a los demás, corremos el riesgo de olvidarnos de nuestras propias necesidades y prioridades. Y esto puede resultar en falta de tiempo para nosotros mismos, agotamiento físico y emocional y una baja calidad de vida en general. Es importante recordar que para poder seguir ayudando a los demás de manera efectiva, también debemos cuidarnos a nosotros mismos. Por último, pero no menos importante, el ser generoso puede llevar a las personas que estamos ayudando a tener expectativas poco realistas y crear la dependencia de nosotros. Algunas personas pueden esperar que estemos siempre disponibles para ayudarles en cualquier momento y de cualquier manera. Y esto puede conducir a una dependencia peligrosa y dificultades para establecer límites apropiados en nuestras relaciones. Además, podemos sentirnos culpables y frustrados si en algún momento no podemos cumplir con estas expectativas. En definitiva, algunas personas pueden pensar que el ser generosos y ayudar a los demás también tiene sus inconvenientes. Me expresaré claramente. Estas personas están totalmente equivocadas y me explicaré. Estos inconvenientes son nimios, minúsculos e insignificantes en comparación con la infinidad de beneficios de toda índole que nos va a traer a nuestra vida. El ser personas más generosas y así ayudar más a los demás lo vamos a ver en tres claves. Primera. En primer lugar, ser generoso nos ayuda a desarrollar relaciones y conexiones más profundas con los demás. Al ayudar a los demás, nos involucramos en sus vidas de manera consentida y respetuosa, y además desarrollamos una sensación de pertenencia, compasión y empatía hacia ellos. Esto fortalece nuestras conexiones, relaciones sociales y profesionales y nos permite formar vínculos más profundos y significativos. Ser generoso nos permite establecer una red de apoyo mutuo donde todos nos beneficiamos de la ayuda y el apoyo que brindamos. El relacionarnos con otros seres humanos y llegar a conocerlos de una manera más significativa está implícitamente insertado en nuestro ADN, en nuestro código genético, y es parte de nuestra naturaleza. En este planeta Tierra, que pertenece a un cúmulo de estrellas que forman parte de la Vía Láctea y a su vez forman parte de un inmenso y desconocido universo, existen leyes naturales, siendo imposible e inútil el ir en contra de esas leyes naturales. Segunda, ser generosos también beneficia nuestra salud mental y emocional. Según estudios, esto puede ayudar a otras partes activas del cerebro relacionadas con la gratitud y la felicidad. Existe una relación científicamente probada sobre el hecho que la gratitud y la felicidad tienen una conexión neuronal. Al ser amables, al ayudar a los demás, liberamos hormonas como la oxitocina, también conocida como la hormona del amor, de la felicidad, que nos hace sentir emocionalmente bien. También nos permite sentirnos realizados y felices al cambiar a mejor la vida de otra persona. Además, ser hombres y mujeres de gran generosidad nos ayuda a desarrollar habilidades valiosas e imprescindibles para nuestro aprendizaje emocional. Al ayudar a los demás, estamos activamente practicando la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Habilidades imprescindibles para tener un desarrollo positivo de nuestro carácter. Estas habilidades son muy importantes para nuestra vida personal y profesional, tanto en nuestros estudios como en nuestro trabajo y en general. Nos hacen personas más capacitadas y con ello tendremos un porcentaje mayor de alcanzar éxitos en nuestra vida, cualquiera que estos sean. Ser generosos también nos expone a diferentes perspectivas y realidades, lo que nos ayuda a mejorar nuestra visión del mundo y ser más comprensivos y tolerantes. Recordar la frase de Ruth Steiner, sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. La mejora de nuestro sentido de propósito y significado en la vida es otro beneficio práctico de ser personas generosas. Al ayudar a los demás, nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen un efecto real en el mundo y nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esto nos brinda un sentido de propósito y nos permite encontrar significado en nuestras vidas y esto nos ayuda a sentirnos más satisfechos, realizados y felices. Además, al ser generosos, inspiramos a otros a ser generosos a su vez, lo que crea un ciclo positivo de ayuda mutua y bondad en la sociedad. Incluso tiene una aplicación en el mundo profesional, en donde cualquier persona que esté al mando, en la dirección de grupos de profesionales, sabe perfectamente que una de las cualidades del liderazgo es el actuar como ejemplo, el dar ejemplo a través de su acción. Si en nuestro entorno como estudiantes o en el mundo profesional laboral somos capaces de mostrar estas cualidades, de seguro que el resto de las personas verán en nosotros, en nosotras, a un líder. Ser generoso y ayudar a los demás nos hace sentir más agradecidos por lo que tenemos en nuestra vida. Al observar las dificultades y las necesidades de los demás, nos damos cuenta de la suerte que tenemos y aprendemos a apreciar más lo que tenemos. Esto nos hace más optimistas y nos ayuda a encontrar satisfacción en las cosas pequeñas de la vida. Tengamos siempre presente la importancia de respetar a los demás, también a los seres vivos de la naturaleza. En este sentido conocí una curiosa historia de un gurú de la India. Nuestro gurú estaba viajando de un territorio a otro por largas etapas de largo recorrido cada una, que gracias a su estoica capacidad de sacrificio y resistencia le permitía recorrer. En cada parada de descanso que hacía en cada etapa, a través de los bosques que recorría, desplegaba una pequeña tela que llevaba sobre la que depositaba su atillo en el que transportaba sus pocas cosas y algo para ir comiendo, que se distribuía a lo largo de la travesía, a la vez que esta tela le servía para descansar y sentarse sobre ella en posición de loto para sus cotidianas meditaciones. Al llegar a una de las paradas de su travesía y desplegar como siempre su tela para descansar, meditar y comer algo, descubrió que inadvertidamente en la parada anterior se había subido a su pequeño equipaje una hormiga. Consciente de que había sacado a la hormiga de su hábitat natural y que no podía dejarla fuera de su territorio con todo lo que ello significaría para la pobre hormiga, llevando de su amor infinito a toda la creación y a toda la diversidad de vida que él como gurú compartía con todos los seres vivos, sus hermanos, recogió la hormiga perdida, la depositó entre sus cosas con gran cuidado, desanduvo el largo camino que ya había recorrido desde su parada anterior para llegar a ella, depositar a la hormiga donde se la había incorporado y feliz y contento por aquella hormiga que ahora la devolvía a su hábitat natural, él reprendía el camino que ya había desandado hacia su destino. Impresionante la capacidad del sacrificio del gurú, de su amor y respeto por todos los seres y por la vida y por su espíritu generoso. Ser generoso y ayudar a los demás no es algo que tengamos que adoptar desde una posición radical. Nada en este mundo es blanco o negro sino que hay muchos matices. Al considerar los posibles inconvenientes en contraposición a los beneficios, el resultado es abrumador a favor de ser personas más generosas con el propósito de ayudar dentro de nuestras posibilidades a los demás. Esta es mi manera de entender las cosas. Es la manera en la que yo me reafirmo en mi forma de pensar, sentir y querer. Y recordemos que desde un punto de vista trascendente cuando tú te vas de este mundo lo único que te llevas es lo que hayas dado. Por lo tanto, ser generosos es una práctica que deberíamos incluir en nuestras vidas. Por eso me gustaría invitaros a ver el siguiente vídeo que estoy seguro va a ser de vuestro interés cómo hacer que 2024 sea el mejor año de tu vida. Saludos.